bienvenidos niños estamos muy contentos en esta mañana de poder estar con cada uno de ustedes y estamos en la clase de primarios en esta mañana estoy muy contenta porque es la primera vez que estamos haciendo nuestra clase online y vamos a participar niños de todo el mundo de diferentes países no están emocionados por eso que dios los bendiga cada uno de ustedes en esta mañana vamos a estudiar la historia de saqueo ustedes lo conocen a saqueo y también conocen a jesús de ellos vamos a estar hablando en esta mañana para empezar yo quiero cantar con ustedes un corito y vamos a cantarlo yo sé que ustedes lo saben así que ahí sentaditos en sus casas lo vamos a cantar bien fuerte y dice satanás ensucie el corazón al entrar jesús me lo limpio él lo deja blanco cual la nieve pues al tentarme satanás diré no 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 les gustó el corito lo cantamos nuevamente hay algunas cosas que nosotros a veces hacemos que no están bien y esas cosas nos ensucian nuestro corazón por ejemplo los malos pensamientos y pelear mentir agarrar cosas que no debemos son cosas que a veces satanás nos hable en el oído y dice no estamos escuchando y a veces le hacemos caso pero vamos a ver que todas esas cosas manchan nuestro corazón quien nos limpia jesús y vamos a cantar lo nuevamente satanás en sus y el corazón al entrar jesús me lo limpio él lo deja blanco cual la nieve pues al tentarme satanás diré no 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 muy bien esperamos que cada uno de ustedes cuando esté frente a una tentación le diga no a satanás porque jesús está en mi corazón muy bien vamos a orar hemos estado estudiando que parte de la oración es el agradecimiento a dios dios nos cuida y nos da muchas cosas a cada uno de nosotros ustedes saben que vamos a ver vamos a dar gracias a dios por nuestra familia tenemos familia con nosotros y ahora que estamos en nuestras casitas tenemos a papi llamar y estamos contentos de poder estar con ellos que más podemos darle gracias a dios por los abuelitos los abuelitos nos aman mucho nos traen juguetes a veces nos traen chocolatitos y estamos contentos hay que darle gracias a dios por nuestros abuelitos ahora que estamos en casa que necesitamos juguetes hay que darle gracias a dios por los juguetes que también nosotros tenemos y así jugamos en la casa hay que darle gracias a dios por el agua que podemos tomar y poder así a ya no tener sed no cierto por el agua que nosotros tomamos hay que darle gracias a dios porque tenemos una casita ahora que tenemos que estar en una casita nosotros lo tenemos y ahí podemos a protegernos cuidarnos también en nuestra casita que tenemos alimentos y podemos darle gracias a dios por los alimentos que tenemos que dios nos ha dado y nosotros podemos comer vamos a orar vamos a cantar un cantito y nos vamos a poner de rodillas para a pedir que dios esté con cada uno de nosotros con no 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 Amén. Amén. Ahora que te encuentres no te olvides de orar. Los invito a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor en esta mañana queremos alabar tu nombre porque tú eres nuestro creador. tú nos hiciste Señor y gracias a ti nosotros estamos aquí también Señor queremos agradecerte por todas las cosas que tú nos das nos das a nuestra familia nuestro papá, la mamá, los abuelitos Señor tenemos una casita para estar ahí adentro y cuidarnos tenemos comida, tenemos agua gracias Señor por todo lo que tú nos das a cada uno de nosotros en esta mañana queremos pedirte que te quedes con nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente para aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos en el nombre de Jesús, Amén Muy bien como mencionamos nosotros vamos a estudiar la historia de saqueo y en este momento quiero invitarlos a ustedes que si tienen una túnica o algo que se puedan poner para que cada uno de ustedes va a hacer saqueo en esta mañana yo tengo aquí algo para ponerme las mujercitas también se van a disfrazar de saqueo porque vamos a hablar de saqueo saqueo se ponía un turbante en la cabeza y nos vamos a poner y vamos a tener libre nuestras manos porque vamos a hacer algo con mímicas ¿ok? empezamos empezamos subiendo, subiendo al árbol saqueo a Jesús quería ver bajando, bajando del árbol saqueo a Jesús se encontró ¿les gustó? lo volvemos a hacer vamos a hacerlo a ver subiendo, subiendo al árbol saqueo a Jesús quería ver bajando, bajando del árbol saqueo a Jesús se encontró muy bien si ustedes se quedan con sus túnicas que se han puesto se pueden quedar con eso yo me lo voy a sacar porque se me puede caer ahora vamos a hacer nuestro repaso de la historia yo les quiero presentar al personaje de esta mañana este señor como ustedes lo conocen se llamaba saqueo saqueo era un hombre bajito y era ¿saben qué? él vivía en Jericó y en Jericó saqueo tenía la casa más grande de todo Jericó y todo lo que él quería él lo tenía todo y también ¿saben qué? ¿por qué tenía todo eso? porque tenía mucho dinero saqueo era el jefe de los cobradores de impuestos en Roma pero la gente no lo quería ¿saben por qué? porque saqueo les les robaba dinero yo tengo aquí una canastita con muchas monedas ¿no? y miren aquí yo tengo monedas tengo siete monedas tengo siete monedas si la gente tenía que pagar impuesto digamos tres monedas saqueo les cobraba seis monedas tres monedas le daba para Roma y tres monedas se lo ponía él para él para su bolsillo entonces por eso la gente no lo quería porque la gente les robaba ustedes si han visto el video y han hecho su bolsita con las monedas ustedes pueden mirar también las monedas y hacer lo que yo vamos a hacer tenemos aquí siete monedas ellos tienen que pagar tienen que pagarle al Roma tres monedas pero saqueo les cobraba seis monedas ¿con cuántas monedas se quedan ustedes? con una ¿están contentos? saqueo se agarró tres más no no es cierto eso es lo que hacía saqueo con la gente pero ¿saben qué pasó? un día saqueo escuchó acerca de Jesús escuchó que Jesús sanaba enfermos escuchó que Jesús sanaba paralíticos escuchó que Jesús hacía muchos milagros ah pero también escuchó que Jesús iba a ir a Jericó y saqueo dice yo quiero conocer a Jesús entonces miren Jesús llegó a Jericó Jesús estaba hablando con toda la gente y saqueo quería ver a Jesús pero saqueo era chiquito la gente era más grande y Jesús seguía caminando con la gente despacito despacito y saqueo saltaba 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 pero como era chiquito no podía ver a Jesús entonces que hizo saqueo saqueo se fue y empezó a correr a correr a correr porque él vio que había un árbol y siguió corriendo cuando estaba frente al árbol a saqueo no le importó lo que la gente iba a decir de él saben que hizo saqueo saqueo se subió al árbol dice yo quiero ver a Jesús por eso él se subió al árbol y Jesús con la gente seguió caminando 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 pero saben que pasó cuando Jesús estaba frente al árbol Jesús se paró donde estaba saqueo frente a saqueo ahí se paró Jesús vamos a ponerlo a Jesús acá pero saqueo le dijo mirándolo a saqueo le dijo saqueo baja del árbol yo quiero ir a tu casa a comer que creen que hizo saqueo saqueo inmediatamente se bajó del árbol y empezó a hablar ahí con Jesús y saqueo estaba muy contento porque Jesús iba a ir a su casa y mientras estaba caminando saben que dijo saqueo señor Jesús yo voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y si alguna persona le he estafado le he quitado yo le voy a devolver cuatro veces lo que le he dado saqueo se fue con Jesús a su casa saqueo estaba muy contento pero saben que saqueo él dijo que iba a cambiar iba a devolver el dinero cuando esto pasa es que Jesús está en el corazón de saqueo recordemos que Jesús conocía saqueo él sabía que hacía saqueo y también sabía su nombre por eso le dijo saqueo bájate y también sabe tu nombre sabe que te llamas Juan que te llamas María que te llamas Esteban Rosa Felipe todo sabe Jesús pero no solamente sabe tu nombre Jesús sabe lo que tú haces Jesús ve lo que tú haces Jesús escucha lo que tú dices Jesús mira lo que tú comes todo sabe Jesús y él en esta mañana también quiere decir que quiere entrar a tu corazón ¿qué le vas a decir tú? le vas a decir entra Jesús a mi corazón para poder hacer buenas cosas eso es lo que hizo saqueo dejó que Jesús entrara a su corazón y saqueo cambió bien vamos a hacer vamos a buscar en nuestras biblias ahora yo tengo aquí unos versículos y vamos a pedir a papi o a mami que nos ayuden encontrar los versículos para leer los versículos que vamos a leer es qué es lo que nos dice Jesús cuando nosotros hacemos una cosa mala o cuando alguien nos hace una cosa mala ok vamos a leer el primer versículo dice Lucas 6 37 y 38 te están ayudando para buscarlo vamos a leer todos juntos no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que os medís os volverá a medir qué es lo que nos dice nosotros este versículo que no debemos criticar no debemos hablar de otras personas si nosotros hablamos de otras personas qué va a pasar con nosotros también van a hablar mal de nosotros dice que tememos perdonar es fácil perdonar no a veces no es fácil pero la biblia nos dice que debemos perdonar vamos a ver este otro versículo dice Mateo 7 12 Mateo 7 12 así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas como quiere como quiere ser tratado quieren que siempre estén contentos contigo que te estén sonriendo que te ayuden entonces que nos dice la biblia que nosotros también debemos ser así ayudar a la gente ser amables para que la gente también sea amable con nosotros vamos a ver otro versículo Mateo 5 23 y 24 que dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda cuando nosotros nos acercamos a Dios Dios quiere que nosotros tengamos nuestro corazón limpio si estamos enojados con nuestra hermana antes de ir a Dios que debemos hacer ir y pedirle perdón si nosotros no hemos obedecido a papi o a mami debemos pedirle perdón para poder ir y presentar nuestra ofrenda a Dios que significa presentar nuestra ofrenda a Dios significa por ejemplo cuando nosotros cantamos estamos alabando a Dios si quieres que Jesús esté contento con lo que tú cantas tú tienes que estar con tu corazón como limpio vamos a leer un último versículo Mateo 18 21 y 22 entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete qué quiere decir setenta veces siete si multiplicamos nos sale cuatrocientos noventa y nueve pero no son es la el número de veces que vamos a perdonar este versículo nos dice que siempre debemos perdonar siempre debemos perdonar no nos cansemos de perdonar hay otro versículo en la biblia que dice perdona o el padre nuestro perdona como Dios también quiere que te perdone ok no estemos enojados siempre con nuestros hermanos o con nuestros amiguitos hay que perdonar porque Dios está en nuestro corazón muy bien yo tengo aquí algunos escenarios vamos a por ejemplo aquí dice alguien te miente qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer una mímica ok ustedes se animan a hacer una mímica cuando alguien te miente cuando alguien nos miente nos dice algo que no está bien a veces nos damos cuenta y qué cara ponemos una cara de duda no cierto a ver agar ustedes así como como que no no ahora les voy a decir qué es lo que piensan que está mal o está bien que te mientan muy bien está mal que nos mientan ahora qué es lo que puedes hacer para que no te mientan qué piensas tú que puedes hacer para que no te mientan mostrarte más amigo preguntar estás seguro de lo que me dices son cosas que podemos hacer nosotros no cierto muy bien ahora alguien te rompe un juguete qué hacemos cuando alguien nos rompe un juguete o un CD algo que nos gusta nos enojamos está bien o está mal está mal y qué podemos hacer saben que podemos perdonar como hemos estado estudiando lo que dice la biblia a la persona que nos ha roto nuestro juguete pero ten en cuenta cuando tú rompes algo de otra persona no basta solamente con decir perdón lo siento I'm sorry sino que tenemos que como eres niño habla con papi o con mami que te ayuden a conseguir a comprar ese juguete o lo que rompiste para devolverlo bien eso es lo que nosotros debemos hacer muy bien durante la semana nosotros hemos puesto un video donde hemos hecho un corazón y de este corazón sale nuestro versículo de memoria para esta semana y lo vamos a jalar para mirar y lo vamos a repasar dice voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo lucas lucas 19 8 lo repasamos otra vez voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres lucas 19 8 muy bien vamos a hacer una actividad nosotros para poder aprender nuestro versículo ok miren yo tengo acá cinco números si entonces vamos a a elegir un número por ejemplo el número tres que dice el número tres la mitad muy bien la mitad vamos a repetir esta palabra la mitad vamos a elegir el número cuatro y dice todo lo que tengo repitamos todo lo que tengo la mitad de todo lo que tengo vamos a ver el número dos dice a los pobres a los pobres el número uno dice voy a dar voy a dar entonces vamos repitiendo voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo y vamos a ver dónde se encuentra nuestro versículo nuestro versículo se encuentra en lucas 19 8 lo repetimos todos juntos voy a dar voy a dar voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo lucas 19 8 una vez más voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo lucas 19 8 muy muy bien entonces ya se lo aprendieron el versículo les voy a pedir a ustedes en sus casas ustedes pueden buscar un papel que sea negro un papel rojo y un papel blanco y lo van a cortar en una forma de corazón como el que ustedes ven aquí que significa el corazón negro cuando nosotros hacemos cosas que no debemos cuando hacemos caso a satanás nuestro corazón está negro pero jesús él murió por cada uno de nosotros y pedimos perdón entonces dios nos va a perdonar y cómo va a quedar nuestro corazón ahora blanco si cuando hago cosas que no están bien está negro jesús me limpia mi corazón y mi corazón va a volverse blanco como la nieve qué color de corazón quieres tener tú blanco no cierto porque jesús está en tu corazón cuando hagas estos corazones le vas a contar a cada uno de tu familia qué significa cada color ok bien hay otra actividad que nosotros hemos puesto en la página para que ustedes puedan hacerlo es un árbol ustedes lo pueden pintar y cuando jalan el árbol quien está dentro del árbol saqueo y ustedes pueden repasar la historia con este arbolito que puedan hacer en casa ahora yo quiero recordarte cuando jesús llamó a saqueo lo llamó por su nombre él conoce tu nombre él mira lo que tú haces escucha lo que tú dices y él sabe cómo te llamas entonces jesús quiere limpiarte tú qué le vas a decir a jesús quieres encontrarte con jesús quiere que jesús more en tu corazón y tengas un corazón limpio yo creo que sí quiero pedir a dios que dios te bendiga donde quiera que estás porque tú estás tomando la decisión de estar con él cada día vamos a terminar con la actividad que hicimos al principio se acuerdan vamos a mover nuestros brazos ustedes siguen vestidos de saqueo yo me voy voy a poner este para la cabeza para hacer de saqueo y vamos a hacer a ver subiendo subiendo al árbol saqueo a jesús quería ver bajando bajando del árbol saqueo a jesús encontró lo hacemos una vez más subiendo subiendo al árbol saqueo a jesús quería ver bajando bajando del árbol saqueo a jesús encontró quieres encontrarte con jesús dile que si él va a estar en tu corazón vamos a orar para terminar vamos a juntar nuestras manos cerrar nuestros ojitos padre nuestro que estás en los cielos alabamos tu nombre porque tú eres nuestro dios te damos gracias señor porque nosotros cada vez que hacemos algo malo podemos recurrir a ti y tú nos perdonas y dejas nuestro corazón limpio de nuevo acompáñanos señor bendícenos porque cada día queremos vivir al lado tuyo y hacer la voluntad tuya señor permite que nuestros corazones siempre se mantengan puros porque tú estás en cada uno de nosotros en el nombre de jesús amén muchas gracias por acompañarnos queridos niños y los esperamos el próximo sábado para nuestro repaso de 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 lección que dios los bendiga que de